Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Y les estaba comentando, se me cortó el video, discúlpeme, se me acabó el Sim Car, ¿ok? Les estaba relatando al respecto de por qué no es tarde para entrar a YouTube, para que armes tu canal de YouTube. Y les hablaba de que se viene un reventón hasta el 2021, que algo muy loco está pasando, y que YouTube se va a comer gran parte de la miria. También les estaba comentando que yo pertenezco a un mastermind, con uno de los capos-capos de Estados Unidos. No quiero mencionar su nombre porque es algo personal, ¿ok? Y ahí es donde me he enterado, casi todos ellos son certificados por YouTube, ¿ok? Yo no soy certificado. Y lo que está sucediendo es que, durante los próximos cinco años, durante los próximos cinco años, YouTube, Google, no solamente va a absorber todo lo que es la miria, sino que va a capturar finalmente toda la atención de lo que está aconteciendo, ¿ok? Todo lo que viene a ser broadcasting de la televisión, de la televisión por cable, de los documentales que de alguna manera se promueven a través de festivales y cosas por el estilo. Finalmente va a ser YouTube lo que, incluso se termine absorbiendo todo lo que es el cine, parece mentira. No el cine al que asistimos y que nos gusta tanto, no me refiero a eso. Sino que YouTube va a terminar convirtiéndose como el centro de recopilación de tu atención, ¿ok? Finalmente vas a tener esa capacidad de elegir. Y por el hecho de que todavía es gratuito, y va a seguir siendo gratuito, pero se va a elitizar un poco, ¿ok? Y vas a tener, para poder acceder a videos de alguna manera más privilegiados, vas a tener que pagar, ¿ok? Pero en los próximos cinco años se viene un reventón, de tal manera que, si tú piensas que estás tarde, que es muy tarde para que lances un canal de YouTube o cosas por el estilo, estás totalmente equivocado. Sí, es cierto que ya se habrían tomado los tópicos, ya estarían casi todos copados. Pero mira, si tú tienes un talento, una capacidad, todavía hay tiempo. Porque en los próximos cinco años, como ya les dije, se viene un reventón total. YouTube, este monstruo que no es otra cosa que Google, que se lo come todo, todo. Ustedes han visto cómo se ha devorado a toda la competencia. Ni hablar del search Yahoo, de tantos searches que se han venido abajo. Bing, no ha podido salir adelante, que pertenece a Microsoft. Así que estamos hablando de un animal, de un animal, de una bestia enorme que se lo come todo, ¿ok? Ahora bien, sí Miguel, pero lo que pasa es que ya es tarde. No es tarde, no es tarde porque justo en este momento que se viene este tsunami de Google, es cuando tú tienes la oportunidad de empezar a hacer algo. Y si lo tuyo marca la diferencia, basta que sigas algunos lineamientos de cómo posicionarte rápido para que te termines metiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los próximos 60 meses, YouTube se lo va a comer todo, ¿ok? Google se lo va a comer todo, todo, absolutamente todo. Entonces, este es el momento de sembrar para que de acá a 72, no a 72, sino a 36 meses, esté sin capacidad de cosechar, ¿ok? Conozco mucho del tema, vivo en Estados Unidos, estoy al tanto, pertenezco a un mastermind muy fuerte, ¿ok? En San Diego, California, yo estoy acá en South Beach, Florida. Pero pertenezco a este grupo de gente que la tiene atada, ojo, esta gente la tiene atada, atada, atada. Saben perfectamente lo que está sucediendo. Por favor, escúchenme, escúchenme ahora que todavía se puede. Si piensas que estás tarde, no estás tarde, ¿ok? Google está abierto para todo el mundo en este momento. Sí, te va a costar un poquito más. Pero si tienes algo que decir, algo bueno que decir, y puedes capturar la atención de terceras personas, y sobre todo entretenerlos, todavía estás a tiempo. Yo soy Miguel de Michael's Cars, continuando con esta segunda parte de ¿Por qué no es tarde para lanzar tu canal de YouTube? Ya regreso con un siguiente video. Chau, chau, adiós.